¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Vamos a continuar con Persona 4 Golden! Y enlaces sociales, creo que no va a haber mucho más que hacer. ¡Completamos otra misión del tío de los acertijos que no sabía que lo teníamos disponible ya, pero fíjate que sí! Y el caso es que lo hice porque quería ir al tejado el último día para ver el tiempo que iba a hacer, aunque honestamente no me acuerdo para qué quería ver el tiempo que iba a hacer. El sábado y el domingo llueve, y luego va a haber niebla a casco porro. Ergo... tendría que ser la fecha límite de hacer la mazmorra anterior. Así que... Vamos a ver qué enlaces sociales tenemos para hacer. Pero bueno, RIS está a nivel 8, lo cual sería interesante subirla, aunque bueno, cualquier compañero del equipo básicamente. Pero ya digo, como ya dije, vamos a priorizar compañeros del equipo por ahora y no a Yevihara, o cualquier otra persona en general. Pero vamos, Naoto está disponible, tal vez Kanji. Kanji está apareciendo bastante últimamente, a lo mejor habría que quedar con él y tal, pero RISEN no estaba. Hoy... Kanji sigue estando, nos pide demasiado que le hagamos caso de vez en cuando, una vez al mes. Tampoco es mucho, así que vamos a ver con quién quedamos y tal. Pero no hay mucho más que hacer, completamos la misión del perro... Puedo ir a Okina, supongo, a seguir intentando sacar el bicho este de la máquina, pero muchas más cosas no tengo que hacer. Tengo algo que hacer. Se quedó algo medio, no me acuerdo. ¿Qué más da? Compré un traje. Compré un traje bueno, pero me gustaría un muñeco de King Frost. Y deberíamos a lo mejor intentar hacer la otra maqueta que nos vieron, no sé cuántas hay. ¿Estará Marí? Buena pregunta, no tengo ni idea. Habrá que mirarlo. Pero completamos los últimos acertijos, o sea que ya no tenemos una meta clara en la vida. Estamos sin rumbo porque no podemos esperar a que haya más acertijos. De hecho se supone que es la última misión de acertijos, creo. No lo voy a jurar, pero por como dijo el afro lo que dijo, se supone que es la última vez que nos va a dar acertijos. O sea que estamos básicamente perdidos por la vida. He conseguido un cubo de hielo, maravilloso. ¿Con quién quedamos? Voy a comprobar si está Marí, pero pensar como si estuviera y votar como si estuviera. Si no está, pues no está. Marí, Naoto, Kanji, creo que no tengo a nadie más. No va a haber más afro, además subir las escaleras del tercer piso y mucho trabajo. Pues sí que está Marí, sí que está. ¡Ey! Estáis en un sitio nuevo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quieres hablar conmigo? ¿De qué quieres hablar? De cualquier cosa está bien, simplemente adelante y pregúntame lo que sea. O sea, de al final de nada, pero vale. ¡Maravilloso! ¿Con quién pijo quedamos? Porque al final no lo he visto. ¿Con qué habéis dicho alguien? Marí, Naoto, Kanji. Creo que no hay más por ahora, hoy. Pues Marí, no sé si subía hoy. ¿Tuvimos una genérica la otra vez o no? Marí, ¿quieres subir? ¡Ah, tú! Marí parece deprimida. Últimamente está siempre deprimida. Pero va a subir. Ya veo. Esto no fue la última vez ya. ¿Quieres ver delfines? O sea, ya sabemos que delfines no es, pero deja que me desabrocho los pantalones. Tengo un sustituto perfectamente apto. Dos, de hecho. Puede que tres, si te pones. Pero vamos. ¿Quieres ir a algún sitio? Llámame por ahí. Qué chacoal. Sí, subir. Vale. Marí asiente. Ligeramente. Sobre la última vez. Lo siento. Quería hablar contigo a solas. ¿No te gustó el guardián? ¿Decides escuchar a Marí en un sitio tranquilo? En la colina que está encima del pueblo. Qué mal día hace hoy. Has traído aquí a Marí. Está sorprendentemente callada. Esto es como la otra vez, básicamente. Hemos cambiado de escenario. En realidad tengo miedo de no recordar. De que no pueda recordar nada. Todo lo que tengo es prestado. Todo es... Solo es... Un préstamo de esa habitación. Mentira. ¿Verdad? O sea, la primera vez que te vimos... Aún no habías entrado en esa habitación, ¿verdad? Porque no tenías el gorro. O sea, que tu traje, del cual no te cambias nunca. Lo cual puede ser a lo mejor un poco problemático. Debe ser tuyo, ¿no? Y el candado ese que llevas por algún motivo en la garganta. O sea, la primera vez que te vimos ya llevabas la misma ropa, pero ahora llevas un bolso y una gorra azul. Pero... ¿No? ¿Tal vez? ¿Ya estabas en la habitación? ¿No te gustó el gorro la primera vez? Todo es un préstamo de esa habitación. Si devuelvo lo que... Cogí prestado, no tendré nada. No me quedará nada. El nombre Marie... Este cuerpo, esta voz... Todo se... Todo desaparecerá. ¿El cuerpo lo has pedido prestado de la habitación? ¿Cómo funciona exactamente? Siento que eso es lo que me ocurrirá. Así que pensé si por lo menos pudiera recordar algo. Pero... No pude averiguar nada. Es realmente aterrador. Espacio personal ya no significa nada para ti, protagonista. Tal vez no tenga ningún recuerdo real que encontrar. Es hermoso. Si tú lo dices, hace un día bastante deprimente, honestamente. Hey, ¿es este... ese sitio? ¿Vinimos aquí después de comer los f-steak? Vinimos aquí después de comer los f-steak... Los f-pinchos. De f-steak. Efectivamente. Dilo más veces. Realmente es nostálgico aquí. Ah... Realmente... Es nostálgico este sitio. No sé por qué. Pero se siente como que he conocido este escenario desde hace mucho tiempo. Sí, no es el mejor... No es el mejor día, a lo mejor, para esta escena. Un día soleado hubiera quedado hasta mejor. Pero bueno... No sé por qué, pero... Se siente como si... Conociera este escenario desde hace mucho tiempo. Lo pasé bien, entonces. Llámame ahí alguna otra vez. Ok. ¿Otra vez quieres ir al Sociedad de Higaku? ¿Por qué todo el mundo está asesinado con el Sociedad de Higaku? Sé que no hay muchos sitios para ir, pero... Siempre el Sociedad de Higaku, ¿por qué? Porque... Vamos a emborracharnos a la tienda del Capitán Sonrisas o algo. Yo qué sé, por ver sitios nuevos ya solamente. Además... Es la edad de irse a emborracharse. Por ahí, copón... ¿Lo has recordado? Pensé que... Lo olvidaste. O eso es un recuerdo. ¿Lo has recordado? Pensé que se te había olvidado. O eso es un recuerdo. Básicamente son tres formas distintas de decir lo mismo. ¿Eso es un recuerdo? ¿Eso es un recuerdo? Por supuesto que me acuerdo. Estúpido cara de... Juraría que habéis cambiado esta frase. Tenía que haberme la dicho si hubiera escogido la primera opción, pero da igual. Lo recuerdo. Es un recuerdo. Un recuerdo tuyo y mí. Sí, lo he recordado. Me siento estúpida ahora. Se siente increíble. Marie cierra los ojos como si estuviera... intentando recordar algo. Como recordando algo. Hey, ¿podemos hacer más? ¿Más recuerdos? ¿Más recuerdos? Hey, ¿podemos hacer más? ¿Más recuerdos? Vaya que sí. Estamos en racha. Así que si quieres, si te apuntas... Siempre hay hueco para una más. Hasta ya... Te ayudaré. Depende de ti. O... No los olvides. Los recuerdos. Supongo. Te ayudaré. Hacer más recuerdos. ¿Quieres ver un delfín? Eh... Depende de ti. O no lo olvides. No los olvides. Los recuerdos. ¿Qué prefieres? Te vas destroy. dos. Depende de ti. Estúpido, hazlos conmigo. Por favor, quiero hacerlos contigo. ¿Estamos hablando de la misma cosa? Hablamos de delfines, ¿no? Tal vez... Define hacer. Eh... No... Tengo por qué apresurarme. Aunque no tenga recuerdos, puedo hacer más. Gracias. Lo siento, es que estoy feliz. Parece que Marie se ha animado. Siente que tu relación con Marie ha aumentado y tal. ¿Qué nivel? Porque debe ser avanzado nivel 9 ya. Pensaba que estábamos al 8 solamente. Vale, nivel 9. Ok. Marie ha decidido básicamente rendirse y que le den a los recuerdos. Guay. Aún así, realmente eres una persona rara. Estás tan ocupado y aún así... Tom, dedicas tu tiempo a ocuparte de mí. ¿Puedes decirle lo mismo, lo de que estoy ocupado, lo de que estoy tan ocupado a todo el resto del pueblo? Porque por algún motivo están empeñados en decirme que no hay nada que hacer. Estamos en noviembre y aún me quedan un huevo de cosas. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué follisque? Marie te está mirando como con anticipación. Ok. No, nivel 9. No hay vuelta atrás. Sin embargo, ya estás en una relación con otra chica. Eso es, a lo mejor... Es un poco mentira. Con otra no. Con todas las que puedo. ¿Por qué? Porque te amo. Porque eres mi amiga. Ok. Ok. La palabra amor, así la sueltan como si fuera gratis. Porque te amo. ¿O porque eres mi amiga? No paramos. Estamos... Ya no sé, esto ya no es ni medio normal. ¿Caso alguien va a decir el 2 siquiera? ¿Nadie? ¿Nunca jamás? Porque te amo. No hace falta Straupul. ¿Qué Straupul? Si no hay nada más que unos. Y un 4, por algún motivo. Pero... Eso es mentira. Le he dicho la 1, ¿verdad? No estaba mirando. Creo que le he dicho la 1. No me creeré, solo palabras. ¿Abrazarla o no abrazarla? ¿Qué opinas del suelo? ¿Abrazar o no abrazar? ¿Le decimos que la amamos y luego no la abrazamos? ¿Pajoder? ¿Solamente? Aquí besas a todos. Bueno, técnicamente, lo cual es curioso, no hemos besado ninguna. En la 3 nos daban la opción de besar súper temprano porque sí, y aquí después del noviazgo ni siquiera. Maravilloso. No me asustes así, estúpido. Odio esa parte de ti. Odio esa parte de ti. Sí, de repente nos gusta abrazar a todo lo que nos encontremos. O sea, literalmente ayer, no. Creo que antes de ayer. Venga, otra. Realmente lo odio. Pensaba que lo odiaba. Puedes sentir el corazón de Marie palpitando. ¿Ya no hay vuelta atrás? No, si ya ha vuelto atrás, tu relación es íntima. Vamos sin freno. Bueno, he ganado otro recuerdo. Hey, quédate así un poco más. Así no me olvidaré. Está bien, ¿verdad? Fortunadamente, a partir de cierto punto, deja de aparecer todo el equipo en tu relación con Marie, en el enlace social de Marie, porque si no, esto hubiera sido bastante incómodo. Porque al principio en la relación de Marie, en el enlace social de Marie, aparece ahí todo el mundo, ¡eh, vamos a hacer cosas! Y te aumenta la relación con todos, básicamente, lo cual está muy cheto. Pero ahora, si apareciera cualquier otra, sería esto bastante raro. Pero bueno, después de pasar algo de tiempo con Marie, tengo la expresión al máximo, solo que las podemos convencer. Después de pasar algo de tiempo con Marie, la llevas de vuelta a la habitación terciopelo. Maravilloso. Posea. Ah. Escuchas a alguien en la puerta principal. Es lo que pedí, que no sé qué hace. Y comidas de dieta. Y un ticket de premio, que a lo mejor podría cambiar. Y podemos trabajar en el hospital hoy, lo cual no pienso hacer, porque... ¿A qué? Técnicamente no nos hemos enrollado con la enfermera, lo cual es una lástima. Fíjate, pensaba que todas las tías te puedes enrollar. Pues no, la enfermera no. Lo cual, mierda, he guardado donde no debía. Esperar. Puede que... Espero que no se joda el vídeo, porque si no, creo que no voy a tener forma de volver a recuperar la parte del enlace social de Marie. A lo mejor puedo recuperar la parte del live stream, pero por eso tengo dos partidas guardadas, para que no me ocurran cosas así que se joda la partida. Pero bueno, vamos a ver quién hay por la noche. Supongo que... Rise no me llegó a decir, lo comprobé editando el vídeo. Rise no me llegó a decir que su enlace social iba a subir, la desgracia. O sea que si estuviera, sería bueno. Naoto está. Y con Naoto quedé el último día. Sí, tuvimos una escena muy ridícula. Sobre... ¿Te acuerdas de la hoja esa? Pues todavía no se me ocurrió qué hacer con ella. O sea, en serio, tal vez deberíamos quedar con Naoto definitivamente. O con Chie, para hacerlo todo un poco más incómodo. Pero... Tal vez deberíamos quedar con Naoto, porque tal vez... ¿Qué, tiene nivel 4? No, tiene nivel 3 solamente. Puede que a estas alturas ya me pida quedar dos veces con ella. Así que... Adachi, Adachi no está. Adachi... Adachi no está. Vamos a quedarnos con Naoto, porque... No tengo más opción esta noche, de todas formas. Ya pescar tampoco vale para nada, es todo un poco raro. Ya empiezan a faltar cosas que hacer. Aunque no, realmente no demasiado. Eh, Anime-san, no te esperaba... No esperaba verte hasta ahora. He venido de echar un vistazo a la... A la librería, que por cierto no sé si habrá libros nuevos. Pero parece que llego un poco tarde. ¿Te gustaría quedarte y a charlar un rato? Naoto parece aburrida, tal vez hablar sea bueno. Gracias. Entonces, Naoto parece feliz. Sobre el... Festival Cultural. Lo siento. Eso fue hace ya un tiempo... Grande. Bueno, no tanto realmente. ¿Cuándo fue? ¿En octubre? No, final de septiembre creo. Pero... Pero la única forma... No... Podría haber... Aparecido delante del público llevando a un... Traje de baño. Es... Es... Suficientemente embarazoso estar en el escenario... En absoluto. Más incluso en un concurso de belleza. Sin embargo, no tienes ningún problema en llevar el traje este de gata. De Halloween. Que me dan literalmente dos días después de la actuación. Y que puedes llevar sin ningún tipo de problema. Pero ganaste. Lo siento. Oh... Estabas mona. Estaba con su traje normal. No, se quitó el gorro. Creo que lleva el traje de verano. No me acuerdo. Es una variante que creo que le puedes poner también. Pero ganaste. Lo siento. Oh... Estabas mona. No conoce límites. La... Estabas mona. Senpai. Ah... Está bien. No tienes por qué... Darme coba. Para ser honesta, estaba... Nerviosa de estar en el escenario con Rise-san... Y el resto de las chicas que apenas recuerdo nada. Naoto está desviando la mirada. Eso aparte, ¿has oído sobre el último rumor de la posada Magui? La noche en la que nos quedamos, alguien reportó oír a hombres gritando de una de las habitaciones y... Sí. ¿Qué tal si no investigas más sobre el asunto? Solo por si acaso. Bueno, tu relación con Naoto ha aumentado. Y... O sea, tu relación podría volverse más cercana pronto. Oh, debería ir volviendo, ¿no? Pretendía mantenerte aquí por tanto tiempo. Tengo un regalo para ti. Deberías... Deberías aceptarlo si tienes hambre. Un caramelo de algo. Bueno, vámonos a casa. Te pediste a Naoto y te fuiste a casa. Pero está nada más que a nivel 3. Y Kanji creo que está a nivel 6. Tenemos que ponernos un poquito las pilas con eso. ¿Escuchas hablar los estudiantes? ¡Ey, mira esas nubes! He oído... Que el tiempo va a empeorar a partir de mañana. No me digas que va... A volver la niebla. Dame un descanso. Uno de estos días... Voy a... Voy a tener un accidente. Voy a tener un accidente en la... En el oscuro camino a casa. Desde la... Desde la academia. ¡Ey! ¿Por qué no... ¿Por qué no te acompaño a casa a partir de mañana, senpai? ¡Corre! Es el mismo siempre. O la mayoría, no siempre. Pero casi siempre. Ah, los domingos a lo mejor podemos quedar con la muerte. Pero si hay alguien más... Que le den. A estas alturas está súper baja. Y ya digo, compañeros, prioridad. Compañeros de equipo, prioridad. Ya. ¡Hombre! Clase. No me acordaba que dábamos clase aquí. Aunque bueno, se se puede clasificar como clase. Quería que supierais que no estoy motivado para hacer nada ahora mismo. No hace falta que pongas excusas... Si no hemos dado un día de clase. Yo creo. Tan pronto como descubres que algo está mal... La... La... Tristeza... Se te va a... A pegar. En serio, no os apresuréis para casaros. No es que la gente joven... Como vosotros lo entendería... Aún... Incluso después de haber cometido el error. Ah, quiero una cerveza. Ábretela aquí. Ya me espero cualquier cosa. Ah, sí. Hablando de matrimonio y cerveza. El alcohol... Se hace con las raíces... El alcohol tiene que ver con las raíces de la palabra bridal. Matrimonio. ¿Sabes cómo, Hanamura-kun? ¿Qué? ¿Por qué yo? Ey, espera. ¿Cuál era la pregunta? Está siquiera en el libro de texto... Las raíces de... Bridal. De matrimonio. ¿Qué? ¿Bride Wine, Bride Shake o Bride Ale? Este. Porque sí. Correcto. No me acordaba y he acertado de casualidad. Fantástico. Parece que... Su origen... Viene de Inglaterra. Se bebía... Ale, que es... No me acuerdo exactamente... Un tipo de licor, pero vamos, no me acuerdo. Se bebía durante los festivales y los... Encuentros. Y... No puedes superar el matrimonio. No puedes pasar por el matrimonio sin una bebida o dos, de todas formas. Sin una bebida o dos, de todas maneras. ¿Qué tiene esto que ver con matemáticas? ¿Esta es la de matemáticas? Ni me acordaba. Gracias, no estaba escuchando para nada. Siento que estuviera... Despistado. Yosuke te aprecia. Da igual, estás a nivel 10. Que te den. Y tengo ya expresión. No me has valido para nada. ¿No estaba Yukiko en clase? Me pareció que no estaba. Pero bueno. Enlaces sociales. Serán a Otto, supongo, sí. Buenas tardes. No estoy acostumbrado a encontrarte aquí, pero ya no es la primera vez. No ha habido ninguna... Ningún avance con respecto a la carta. ¿Cómo es eso posible? Literalmente no me cabe en la cabeza. Es... Ah... Suspecho que será una broma de mal gusto. Me disculpa por molestarte con ello. No te parece calmada, sin embargo, tal vez deberías acompañarla a casa después de clase. Solamente quiero resolver lo de la carta solamente para que se quede hecho. Ya no tiene nada que ver con enlaces sociales. Es ridículo. Maldita sea.